En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un pan De miel leyendo aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Tú tienes todo lo que anhelé Yo por eso me enamoré Siento campanita Huyo adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un pan De miel leyendo aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero De laika hay un pan Y yo en tus brazos De laika hay un pan 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 Tú tienes todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Y en tu campanita Pude adentro en él Corazón en tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos del calor Del sol en tus ojos tengo De luna y en tus lágrimas amor De mar en tu boca hay un palo De miel y en tu aliento escucho yo Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y yo me muero